Bueno, en otros temas, la llegada de inversión extranjera al municipio de Pesquería va a traer consigo muchas familias. Y es que se prevé que para el próximo año decenas de coreanos lleguen precisamente a esta localidad. Y mire cómo se están preparando para recibirlos. Los habitantes del municipio de Pesquería ya se preparan para la llegada de los coreanos. Se espera que para el próximo año 200 familias lleguen desde Corea para trabajar en la planta de Kia Motors. Bueno, ya estamos preparados para lo que viene porque va a ser mucho trabajo lo que va a haber en este municipio. Otra manera de recibirlos es con estos anuncios publicitarios que además del inglés y el español también les dan la bienvenida en coreano. El municipio también se está listando. En los próximos meses los elementos de policía y tránsito serán capacitados para atender a las familias extranjeras. Darle un mejor servicio a las empresas que están llegando día a día a pesquería. Sería el idioma que sería yo creo que un poquito difícil y en cuanto al tipo de seguridad que estaríamos manejando sería una seguridad industrial. La preparación de los terrenos para construir la planta Kia Motors comenzó el pasado agosto y se espera que inicie operaciones en el 2016. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.